¿Es realmente posible que Coraje el perro cobarde vuelva a la televisión? Aunque hace un par de años ya se ha viniendo manejando un remake o una nueva versión de Coraje el perro cobarde, este martes 23 de octubre pasado al parecer fue un día clave donde se dio el primer paso de un nuevo retorno de este gran cartoon a la animación moderna, ya que a través de un posteo en Facebook el mismo creador John Dilworth nos dio las esperanzas a los fans de ver nuevamente a uno de los perros más queridos en el mundo de los cartoons. Dicho posteo dice lo siguiente, A todos nuestros fanáticos de Coraje, estoy profundamente conmovido por el amor a nuestro programa, estoy agradecido de que nuestro talentoso equipo pudo hacer algo bueno en el mundo, tengo noticias prometedoras, esperamos comenzar el desarrollo de una precuela potencial para Coraje el perro cobarde, esto para Boomerang, que se titulará Antes de ser Coraje. Quien sabe que sucederá, continúen escribiendo a Cartoon Network para seguir transmitiendo Coraje el perro cobarde, su amigo Dil. Esto sin duda alguna es una gran noticia para la animación y por sobre todo para la vieja escuela clásica de los cartoons cartoons, ya que el regreso de uno de los icónicos referentes de la era dorada de Cartoon Network es positivísimo, y si quizás para muchos sea otro movimiento nostálgico para atraer espectadores a una nueva versión animada. Pero aquí creo que hay que destacar algo muy importante, no es el mismo Cartoon Network ni sus diversas ramas quienes están peleando por el proyecto, es el mismo creador, lo cual ya nos da esperanza que no tengamos otro Team Titans Go o las nuevas chicas superpoderosas. Porque al tener al mismísimo creador de la serie original, y por sobre todo confirmando que no será un revolt sino una precuela, nos levanta las expectativas y nos da a entender que sí será una versión respetable. Ya que como dice el mismo título que llevaría esta precuela, o sea Antes de Coraje, en esta versión animada nos relatarían cómo el protagonista llegó a vivir junto con sus dueños, Muriel y Justo, en el poblado de ningún lugar. Pero ojo en este punto ya que muchos portales de internet, varios medios de comunicación, ya están confirmando que se realizará dicha precuela y no es así, es solo una posibilidad muy factible. Porque aún ni Cartoon Network ni Boomerang han confirmado la noticia, y habrá que esperar un poco más para ver si Deal World junto con los fans hacen posible el regreso de Coraje a las pantallas de televisión. Y según se maneja esta vez no sería en Cartoon Network sino en Boomerang. Pero sea por el canal que fuese, si el mismo director encargado del proyecto anterior está presente en este y nos confirman que no es un reboot o remake sino una precuela, es mucho más que segurísimo que si le dan la importancia que en su momento le dieron, que en los años 90 le dieron los mismos, conseguirán un producto muy agradable para los fans. Ya que en honor a la verdad, Coraje el perro cobarde quizás sea uno de los Cartoon Cartoons, con una de las propuestas más llamativas y sombrías que tuvimos en la era dorada y que sin duda algunas marcó un estatus de culto con el correr de los años, en los cuales también ha ganado nuevos seguidores al sumarse en los contenidos animados en varias plataformas como por ejemplo Netflix y en sus constantes repeticiones a través de Tunkas. Pero si todo lo que se menciona en esta noticia fuese real, no cabe dudas que esta nueva serie animada antes de Coraje no será un nuevo Teen Titans Go, un nuevo remake de las chicas superpoderosas o los horribles Thundercut Roars. Pero ustedes que opinan, ¿ven factible el regreso de Coraje el perro cobarde en una precuela? ¿Les gustaría una precuela? ¿No les gusta la idea? Pueden dejarme sus opiniones en la caja de comentarios. Y si hasta aquí este video imprevisto del día de hoy, que obviamente no trata del anime, pero debido a la envergadura de la noticia y de la posibilidad de que una de las entregas más importantes y nostálgicas de los Cartoon Cartoons regresen, teníamos que mencionarlo en este humilde canal. Ahora bien, como siempre les invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales donde subimos contenido regularmente. Y como siempre también les invito a darle un vistazo a videos anteriores que quizás sean de su agrado dándole click a las ventanas que ven ahora mismo en pantalla. Me llamo Raven y nos vemos en la próxima.